Música 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 ¡Seguimos, seguimos con la flumbia! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Que se haga rapidito porque somos bastantes! ¡Seguimos, seguimos! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! El que sigue, el que sigue, el que sigue, el novio y la novia al centro! ¡Seguimos, seguimos! 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 Música 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 Ahora sí, vamos a juntar a los novios, por favor. Un fuerte aplauso para los novios, por favor. Ahora sí, vamos a quitarle los billetes a mi tía y a mi tío, por favor, para bailar la víbora. Voy preparando. ¡Listo! Aguas ahí, aguas ahí. ¿Listas, muchachas? Órale, para que vean que las mujeres también pueden. ¡Lice! ¡Órale! ¡Ah, caray! Cuidado con la novia. Aguas con esa cor, hombre. ¡Se desmarató la víbora! Esa víbora viene de Michoacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se acabó ese aplauso Ahora sí Ahora sí te gustó o no Ahora sí, la verdad, sí, hasta dos víboras fueron aquí Es que aquí hay harto campo No había visto dos víboras juntas en una boda, fíjate Aquí hay harto campo Hombre, a ver, ahora los caballeros Ahora vamos a invitar a los solteros No vaya a salir otro señor por ahí ¿Y qué, los casados? No, no, también, cómo no Sí, hombre, no describínes Sí, parejitos, parejitos Ahora sí, cuatro muchachos Bien fuertes Que no tengan panza para que agarren al novio Ah, caray Sí, pues sí, es que los nombres Que no tengan panza para adelante, dirás, ¿no? Tienen que tener panza Agarren de al novio porque los muchachos que vienen Vienen bien bruscos Y no queremos No queremos quedar que quede viuda la novia Ahí va, mira Todo el chalequito gris Cabra coles, hombre, mira Ese de la colita No, hombre, ¿cuál de los dos? Sabemos dos Ahí está Ahora sí, muchachos A ver, todos los chamacos ¿Dónde están los muchachos, hombre? No hay solteros esta noche No, puro casado Puro casado, sí Puro mandilón, hijo De todas maneras Bueno, ni modo, pues ¿Qué le vamos a hacer? Señora, dele permiso al muchacho, hombre Deje que se sienta joven hoy Si quiere hasta las 12 No más hasta las 12 Que se soltero hoy los muchachos casados Mira Y para decir la vieja también Vamos a estar solteros hasta las 12 Sí, hombre A ver, agárrese de la mano, pues Agárrese de la mano, por favor De la mano, por favor Mano derecha Pura mano derecha Porque de izquierda La izquierda, de izquierda Ok, la izquierda, pues A ver, la mano, joven La mano, la mano, joven Eso, chido Ay, criatura, estás muy caliente No más La mano, la mano, la mano Mira no más Agarre la mano Agarre la mano, hombre Mira no más Nunca han agarrado la mano De la cintura se van a despegar No te vayas a caer, mode A ver, los niños, por favor No, los niños No, papá Eche ese niño allá con su mamá Porque me lo van a maltratar Niño Hey, hey, hey Niño, niño, niño Hey Pa' afuera Lo vas a saltar Ahora sí Ahora sí Sí Les dije que de la cintura No Onde sabía verás Hasta la niña Párenlo, párenlo Hay un solo Y ahora Agarren a otro que mueva la víbora Eso, ábrelo, eso Aguas, aguas Aguas, aguas Ya, si se vuelve la víbora Aguas, aguas Y el aplauso Ahora va el ramo Ahora va el ramo Vamos a invitar a todas las damitas No me lo vayan a dejar caer Porque no va a conocer a su hijo Aguas con la novia No pesa nada, ¿verdad? Vamos, tú, tú lo cargas Está ligerito No sean aprovechados con el novia, hombre Allá, allá De calor A ver a todas las damitas Por ahí Onde están todas las damitas Otra vez al novio Otra vez Albertito dice por ahí Dejen la vuelta a la pista No le quite los zapatos Por favor Que lo vean bien las mujeres Porque ya está casado Con el hombre Le van a ver las uñas cortadas Mirás el hongo La señora le arregló las uñas, hombre Se rí como que se siente el hombre No le quite los calcetines Porque me voy a doler Aguas, aguas A la señora le vale Que esté por ahí Al difunto muerto Por ahí Ahora que la señora Le ponga los zapatos No Queremos que le ponga los zapatos Si no, no Que le ponga los zapatos ¿Verdad? Sí, sí Como no No, no, derramo Y él Manda en la casa Entonces ella Ah, no Entonces ni Ni alegar Ni le muevas Acabó la plática Pues sí A ver, póngaselo Pa' que se les quite Pa' que se los quitaron Dice ella Pues como dijo Que se los pongan Que se los quitó Ahí va la mujer Ahí va la mujer Ah, qué urgencia De aventar el ramo Pues, hombre A un talo Pero no hay ni una muchacha Atrás, pues ¿Cómo le hacemos? Tú como mi hija mayor Ponle los zapatos A tu papá Ah, caray Ya ves Por eso Dice que su hija mayor Le va a poner los zapatos Que ponga el ejemplo Eso, chingado Pa' que se le quite Dice mi papá Ya llegaron los solteros Y eran Ay, güey Dijimos solteras ¿Son solteras? Pues sí, ahorita Y después llegando Les va a reañar El marido Esa es otra cosa Acuérdense La que agarre el ramo Va a bailar Con el que agarre la liga Sale 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 No, hombre Ya está aflojada Bueno Una Dos Para Para las Meritas ¿Ves? Ay, qué ansia de ganar un ramo, señora Esa grandota Sáquenla para atrás Esta la va a ganar No, hombre, está muy grande A la una A las dos Va a ganar la de gris La verdad Brinca muy chingada Nomás no brinque Porque va a quebrar el cemento Ahí no nos pone el codo Dos Tres Ah Ay, hombre Qué ansia Levanten las manos, señoras No, mejor no Mejor no Bájenla 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 Por favor Qué bárbaro Y anduvieron por ahí No, hombre, sudi, sudi Ya sabrás A qué sabe A la una A las dos Y a las Tres Era Unos corregir la nebre Y otros sin corregir la canza Y hacer mucho trabajo Era A ver, ahora el de la liga A ver, señor Avientese un clavadito Como usted Es de experiencia A lo mejor ya se le olvidó No, que se le va a olvidar Pregunta Ya, sí que ya se le olvidó No, no se le puede A ver Ahí están los chicos Mientras el señor Se va a aventar un clavao Porque va a sacar la liga El señor Va a buscar el pez Nablón Quiere algo Que se tape las narices Que aún te lo compa Ay, sí se va a ir del lomo, eh A ver, ahí va El tecladista A ver, a ver A ir allá A agarrar la liga Ah, estamos viendo El boletá para todo El lomo Hóngase uno atrás No se va a ir del lomo Ese tiburón Está moviendo el animal Pues, para que lo tapa A ver, pues, señor Tápese Tápese, señor Que no lo vean Hay de Métase Eso Métalo, señora Métalo Como lo mete Cuando se pone borracho Métase sin miedo Agáchenlo Para que se le quite, doña Sí Un día del año Que lo va a hacer Y ahora le da pena Otra vez Porque no vimos Perdió la batalla No, señora Yo, que usted Ni me hubiera casado Bueno, ni modo Es rápido El señor ¿Verdad, señora? A ver ¿Dónde están los solteros? No hay solteros Señora Deje venir el hombre Por un ratito Nomás Ahí está el primero Está feo Vamos a bajar nosotros Está feo El compa ese de la curvata Pero, ni modo Otro soltero Otro Monseguero ¡Yeah! A ver Todos los solteros Otro Monseguero Mi compañero Ahí está Mira, puros Feos Compa ¡Eja! Ahora Cocho Ahorita Vamos a ver El que gara La liga A ver Más solteros Ya no hay Más solteros A ver Esa danza De Michoacán Otro soltero De Michoacán Era Lo conozco Por la gorrita Esto es ¡Sí! ¡Eh! ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Una! ¡Dos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Hija! ¡Viva! ¡Hija! ¡Y sin veriqueras! ¡Y el más chaparrito! ¡No! ¡No! ¡Vamos a mirarnos! ¡Ah! ¡Calleron la liga! A ver si es cierto Hombre El marido Le está echando Unos ojotes A la señora ¡No! No pasa nada ¡Ah! Bueno Hasta la va a grabar Para que no lo niegue Pero la vieja de él Era que un hoste Le aventó ¡Joder! Ahora sí Que como las mulas Ahí vienen tapados De los ojos Aguas compa Ahora sí Un hombre Oiga compa ¿Es usted de Michoacán? Sí Es de ahogado Hombre Qué chulada De vatos allá ¡Puro Puro Chuchu! ¡Ah! ¡Puro Puro Chuchu! Puro Puro Chuchu Puro Chuchu Michoacán Conocemos por ahí Puro Caritas Allá va compa ¡Sárale! ¡Ándale, ándale! Y que se oiga Que se oiga Que se oiga Bonito Esa tabla Compadera Que se oiga Que se oiga Estampo Muchochu ¡A ver, otra pareja, otra pareja! ¡Ándale, bueno, acompañaron los que callaron a la liga para bailar, hombre! Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar ¡Otra pareja, otra pareja! Soy puro tierra caliente, aunque les parezca mal Soy de guerreros, señores, y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente, joyuca de catalán Soy puro tierra caliente, joyuca de catalán Soy puro tierra caliente, joyuca de catalán ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Zapatéllele, señora, zapatéllele ¡Gracias! 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 Con mi pistola y cual se te voy caminando hasta llegar Ya llegaré el chimpancito que es la mera capital Con mi pistola y manchete voy caminando hasta llegar Ya llegaré el chimpancito que es la mera capital Siempre puede ver a ese bonito lugar Que viva tierra caliente, coyuca de cárdala, coyuca de cárdala Ayaya Y luego Seguimos Pársele a toda la gente a bailar, hombre Ándale, ándale Ahí va el baile de los iconos Ándale, ándale, ándale... A, no, no, no ¡ antigats! ¡Gracias! 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 Bueno, antes que nada quiero felicitar a los tíos, a los novios Por esos 50 años de tanto amor, de vida, de salud juntos Y porque nos han demostrado lo que es el verdadero amor Y la sinceridad entre una persona y otra Pues yo les quiero dar este humilde regalo a los tíos Un video con fotos desde sus inicios y hasta el día de hoy Espero les guste, tíos, fue con todo mi corazón Con todo amor y bueno, pues vamos a disfrutar de este video Y les pido un fuerte aplauso para los novios a todos Amigos, tuve una noche A la edad de 14 años, era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor Neto, no vergüenza Vaya soy, venga mañana Vaya soy, venga mañana Pa' decirle la verdad Vaya soy, venga mañana Vaya soy, venga mañana Vaya soy, venga mañana Con un poquito de oro Y sus amistades Las tienes sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente palomita y vente Acurrucate a dormir Vente palomita y vente palomita y vente palomita Las tienes sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente palomita y vente Acurrucate a dormir Eres todo lo que pedí Lo que me amaba sin querer sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Eres el amor De mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Y es que entiendo Y es que entiendo que a tu lado Se me perteneci Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo 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 para nadie ¡Suscríbete al canal! 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 que tomo mi calidad y la gracia y un milagro cerca de un kilómetro atrás mis fantasmas son por fin que están en paz el pasado es un buen sueño que acabó ni siquiera si siempre te engañé tú no eres feliz si yo no sé porque es el primero quien te hizo mujer Música 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 ¿Va? ¿Va? Oye, mujer, yo me he enamorado de ti, y puedo ver la miel y un petal en tu piel, y soy nada. Oye, mujer, tú me has conquistado, y yo, ni cómo decir lo que lloré por ti, yo te amo. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, puedo dejarte entre mis brazos, y ya. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que siento, puedo dejarte entre mis brazos, y ya. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, decirte lo que lloré por ti, yo solo quiero darte un beso. ¡Gracias! 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 Regresar, bárbaru, séme, todo con él otra vez, de éste lado con padre y con madre, ya se cansó de estar sentada! ¿No será el que traigo aquí? No, ¿qué pasó? Digo yo, pues. Bueno, pues ahí están. Ya, los taquitos están allá. ¿De qué lado, hombre? Un zapateado quiere por acá. La muchacha dice que... ¿Tacos? Sí. ¿A dónde? Para ir... Allá en la esquina de la... Allá en medio del jardín. Allá en medio del jardín. Allá en medio del jardín. ¡Ándale, señora! Viva Dios que es lo primero. Viva la oficialidad. Muere el príncipe trajero. Que viva la libertad. Muere el príncipe trajero. Que viva la libertad. Muere el príncipe trajero. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud de rosa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Puede separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa 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 Que Dios te guarde para mí eternamente Que Dios te guarde para mí eternamente Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Música Música Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud de rosa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Música Que Dios te guarde para mí eternamente Que Dios te guarde para mí eternamente Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Yo aún sigo enamorando de mi linda esposa Y que choigas el teclado, prestao, hasta corral, falso, compadre, que se oiga la parcerá. Y que choigas el teclado, prestao, 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 prestao. ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! 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 vamos a dedicarle un tema a los novios y ese tema no porque no se traen hombres y los que traigan ni más el que reconozca su regalo ese es mío no, todo va a decir no tiene nombre mío acuérdese que el regalo no es chiquito el novio, por favor el novio el novio ha desvelado el novio como le ha ido anoche el novio dice el novio que es noche la de anoche un saludo a la gente de la cocina muchas gracias, oiga, no he comido pero huele muy rico todo, muchas gracias se ve muy sabroso y sigues hablando no, no, yo me estoy esperando es que no les quisimos decir que lo más bueno es que hay una casolita, un caldo de iguana en chimpa pero eso es para más al ratito mandamos traer unas iguanas ahí del arroyo ahí donde está el vaginal del primo de los iguanones ahí unos unos árboles de unos árboles de de Sidoega y de Guayabo que están ahí y ahí los mandamos traer ya llegó el novio un aplauso para el novio por favor que se oiga con muchas ganas con ánimo con entusiasmo un día para los gustos para los gustos ahora sí el de la cámara está gastando tape el tape no es el el tape no importa el techo es el que importa ok ¿qué es tequila, whisky, tijeral? a mi tío le dieron una botella de whisky y a ti unas cremitas y un confinamiento a mi tío le dieron pura crema de huele bonito sea tranquila, sea whisky conmigo es bienvenido gracias señor ok él me sigue sí, sí, como que el siguiente regalo ahí, índoles por favor quiero que te las voy a dejar ahí metidas esa bolsa grande es una licuadora a ver ay, índole con el papel y todo por favor que no lo arroguen mucho tía, sirven para los otros ay Dios ay, pesantísimo es que a mano no me siente puede mucho a ver tía perre para agarrar el vaso ay una vela para que mi cuarto una pequeña vela una vela tiene tres triple mecha tres yo creí que era para los difuntos ok difuntos para el car y una caja de cartón por qué llama a Malagua detrás de ella la zapadera no está la zapadera no está ahí está que pongan la vela adentro ah, ok una lámpara con la cuerita gracias gracias sí, que se inspira una noche de amor es que ya sabían lo que no tengo no me trajeron lo que tengo y también me trajeron lo que me gusta ¿le puede asistir ayer? sí, claro claro, claro claro no lo saquen el caldo cuidado si no vas a mostrar la cara si no vas a mostrar ¿quién que sigue? sigue las bolsas sigue las bolsas a ver, a ver esta es la que yo soy borracho, ok ojalá gracias el venado nosotros te ayudamos tía, tranquila no, pues preocupada no estoy siento que hasta nos vas a llevar no crees que voy a vivir un día como sabían un juego de toallas calzones una para estar aquí ahí está una para el novio y otra para el novio la siguiente bolsa la siguiente bolsa por favor más toallas no, es otra vela es que está bien ¿sí es vela? una vela otra vela ah, ok de tres mechas triple mechas también y más toallas no, no mamá es después ¿qué va? las toallas más toallas ¿más toallas? ¿dónde pide toallas? ¿revisó bien adentro? ¿no hay un sobre o algo? o billetes de repente un sobre escondido un cheque de persigua de calco otra vela es que es decir que le tengo que mandar la comida a su marido ándele ¿sí? como diciendo a ver si es la noche y eso es un mensaje subliminal sí sí ¿sabe que hago comida? ¡ah! qué bonito así es ¿sóla? ¿pende sopares? ¿nada más? es una comida pero ya sabe que me gustan las cubas yo no las pongo ¿qué es eso tío? ¿qué es? unos vasitos ¿es un cien de vasos? ah, es bonito claro ah, mira mensaje subliminal también aquí sí se equivocaron conmigo ¿no? póngaselo a él él es el que cocina ya, porque ya lo tengo ya, porque ya lo tengo ya lo acabaron gracias, gracias que Dios los bendiga sí, ya faltan como 400 regalos todavía sí, andan se pueden se pueden pero que mi tío les ayude sí, pero sí, pero no, 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 no 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 esa es una ¿qué es? ¿una pastelera? ¿una pastelera? no ¿es una masajadora de pie? no, no es para guardar verduras es para tu cama ah, ok otro juego de sábanas es para tu cama ay la que sigue ¿la que sigue? la que sigue no, está bonita ¿cuál es tu sobrecama? ¿cuál es tu sobrecama? oh my god es tu sobrecama ¿cuál es tu sobrecama? mi foto mi foto mi foto mi foto sí, sí, sí mi cuadro para la foto del recuerdo eso no lo va a traer el fotógrafo ok, ok acá también otro 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 cuadro también sí, amor bien otro más y ya viene hasta con la foto sí ya está hasta la foto con los novios y todo eso está muy bueno así no tienen que es que viene porque sepan que así nos vamos a poner ahí lo vemos vamos a ver un adorno de casa de Opal House cuidado tío esa casa se ve peligrosa una cuchara vamos a una cuchara ok ¿cómo sabemos? ¿cómo sabemos? sí, mi amigo más toallas acá viene el abuelo acá viene el abuelo la toalla nomás era para que no se quebrara la botella muy bien muy bien cuidado con eso que lleva la botella no van a dejar caer y acá ahí está San Marcos ahí está San Marcos es Charisma San Marcos ahí está muy bien bolsas, bolsas bolsas, bolsas otra charisma otra charisma creo que eran cuatro una más aquí tiene un bordado muy bonito ahí dice de hecho tiene los nombres es que sabía que están las viejitas ok no más que no me siento viejita así es así es muy bien muy bien sigue la regaliza adelante buenas tardes bienvenida ahí al fondo tenemos la comida un perfume un perfume muy bonito sigue la regaliza otra prison house un prison house con qué día un prison house con un prison house dice algo así otro cuadro para la foto mira está con el hijo está con el hijo sí está con la foto a mí ya dijo bueno que más que más ahí está que sigan las bolsas las bolsas wow que foca es el niño bueno otro perfume otro perfume este es para ti ah es de caballero muy bien este ya se va ah y acá está el de usted tía ahí está uno por acá aquí no hace cambio de bolsas siempre andamos al revés tres 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 perfumes tía más perfumes sí ahí van las bolsas ahí van las bolsas a la derecha 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 otro set de sábanas ¿tiene tía? otra vez volteado bolsas tía siempre yo no sé por qué ¿y por qué una marca de cazadores tía que conoce la marca con madrugos? si alguien ocupa madrina de vino aquí hay una que tiene muchas botigas de cazadores y la ocupa pues no serán esas pero serán otras ¿ese es el río Biblia? es una pequeña caja fuerte es un escondite para dinero es un ¿qué va y continúa conmigo? pues guarda el billuyo sigue la regaliza sigue la regaliza gracias ah juego de sábanas más sábanas más una pausa ya volvemos ahí está vamos a ver que bonita bolsa a colores la bolsa a colores como en mis tiempos juego de sábanas muy bien otro perfume ¿es para usted o es drama? a ver díe 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 sí díe sigue siguen los regalos siguen los regalos Otro perfume Y acá un par de pijamas Set de toallas, acá también otro set de toallas Muchas toallas, abuelita Sí, las bolsas Estamos esperando el sofre con los cheques Set de toallas, aquí una botellita de dulces Comprada en la tienda de los calzoncitos sexys Así es, así es Vestido Un vestido Este sí es Qué bonito, muy bonito Este sí es Otro set de toallas Otro juego Esa es una franja Una franja Tris Oh, pero ¿saben qué? ¿Cuál es la pura caja? La pura adentro no es Sí, tiene razón La caja es de marca Sí, exacto Sí, sí, sí Son piezas de Son piezas de pijamas Son piezas de Son piezas de Es una licuadora muy chingona, o sea, es esa. Es ninja esa licuadora. Esa leches piedras y las muele. Sí, sí. Aunque al rato ya no te responde. La licuadora, pues. Vamos aquí, papá. Los regalos, los regalos. Estamos perdiendo tiempo con los músicos. Pues usted, diga que fue la que dijo que quería abrirlo. Esa es la tradición. Sí, 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 es cierto. Un set de platos. ¿Cómo se dice, Pau? Son palas y verduras. Sí, son de contenedores. Para la pasta, para la papa. Dice que amor con amor se paga. Para menudo. ¿Cuál es no? ¿Es amor? ¿Con amor? ¿Amor? ¿Con amor? Oh, con amor. ¿Con amor? ¿Con amor? Otro set de contenedores también. ¿Con amor? ¿Con amor? Sí, ese es American Topper World. Sí, en la regaliza. Chulo, ¿por qué no los arrimas hasta acá? ¿Por qué los dejas a medio camino? ¿Por qué los dejas a medio camino y después de ir hasta acá? ¿Estás leyendo los regalos de allá a medio camino nomás? ¿Y el morro de medio camino nomás ya? Es teamwork. Oh, ok. Eso es teamwork. Eso es teamwork. Nosotros iguales. Vamos a una cadenita. Sí, sí. Ah, qué bonito. No, esa con un tequila de esa botella que pusieron a cerrar. ¡Hijo de eso! Sí, sí, sí. Buena marca. ¿Es buena marca, prima? Sí. Ok. Princess House. Ok, nice. Sí, sí. Es buena marca. Dice que deja bien marcada la mesa ahí con el peso. ¡Oh, wow! ¡Está muy bien! ¡Qué bonita! ¡Muy bien! Sí, la regaliza. ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! A ver, a ver... Otro Princess House. ¡Otra, ropa! ¡Mamá! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Mamá, mamá! Aquí, Aleja. Es Princess House. Otro de... De la prestigiosa marca de trastes. Sí. ¡Rompa la trastes! ¡Oh! También es Princess House. ¡Oh, sí! Dos pasas de café. Dos pasas de café. ¡Nice! Eso es para levantarse a gusto y con el pie derecho. Son rojas. Más toallas. Otro ser de toallas. Muy bien. Es la tienda de la estrellita. ¡Sí, la regaliza! Otro de la pinche house. Es que ella me conoce. Sí, ya le conocen el gusto a la tía. Nadie le regaló un poco más. ¿Le ponen la siela? Sí, sí es cierto. ¡Oh, qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Otra, ropa! ¡Otra, ropa! ¡Esta es ella! ¡Ahí va, ahí va! Dios, apúrenle que el grupo ya no va a tocar. ¡Ahí va! ¡La de la suma y la de la baja! ¡Oh, dos de pinche house! ¡Ese es un... ¡Ese son plantos, yo creo! ¡Ságanle la de la baja! ¡Me pisa la de la baja, por favor! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya se hizo! ¡Vamos a una cazuela! ¡Vamos a una cazuela! ¡Vamos a una cazuela! ¡Ah, bueno! ¡Déle una buena cazuela! ¿De la princesa? ¡Wow! ¡Está bien! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, bueno! ¡Sigue, sigue! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¡Ah, qué es esa cajita! ¡Una marquines! Esa es la cajita dorada. ¡Volteala, tía! A ver, volteala, tía. ¿Ese es de Eric? ¿Ese es de Eric? Ah, perdón, tía, no sé si usted es de Eric. No, claro, el regalo de Eric. ¡Ah! Ah, perdón. ¡No, ya sobrino! ¡Me quieren matar! Sí, hay que abrirla, Satria. Para que no se maree esa botella con tanta vuelta, hay que abrirla. ¿Ya son todos, hijo? Ya. Ah, falta una más. Falta una más. Dos más, perdón. ¡Una vajilla! ¡Una vajilla! Nice, nice. La altilla no se la dieron, ¿no? La vajilla. Mira nada más. Un costal de mazorca. Y se ve que es un cuarto, un cuarto de conjolí. ¡Ah, mira nada más! ¿Qué pasó? ¿El mantel? Ahí está. Ahí está. Ahí está, gracias. La caja fuerte. ¿Y esa por dónde la voy a abrir? ¿Era del mi yo-yo? No, pero ese yo creo que los demás ahí van a querer saber. Si ven que escucha, ven que van a empezar a pedir dinero. Aquí no hay ratero, si aquí no se presta. Pero puede desaparecer. ¿Está bien que sea mago? Si se me desaparece. Hay un mago aquí. ¡El mago que vino el equipo! ¡Qué rico! ¡Pure cadabra! ¡Más ahí, mí, ábrelo! ¡Mágo que sea! ¡Pure cadabra! ¡Ay, qué bueno! ¡Vá! ¡Ijiste! ¡Ay! Ya el vieja ha tenido que... ¿Dónde está mi vieja? ¡Pero aquí en California! ¡Pero aquí en California, primo! ¡Y que te quieran como me quieran! ¡Todo! ¡Desde casa! ¡Hasta donde! ¡Hasta donde! ¡Están apretados los sobres allá adentro! ¡Están apretados los sobres allá adentro! ¡Puro que así es! Están apretados los sobres ahí ¡Sáquenle una foto adentro a la caja! ¡Oh, mira! ¡Hombre! ¡Ni en la capilla! ¡No hay tanto dinero en la caja! ¡Me caes! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Y los sobres! ¡Mira! ¡Sigue! ¡Sigue yendo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Voy a romper el billete! ¡Oye! ¡Echo el ojo! ¡No vayan a tirar uno! ¡Que vaya con todo el video! ¡La caja! ¡La caja! ¡Mira nomás! ¡Eh! ¡Niñas! ¡Cuántas veces les digo! ¡Ya ven! ¡Que se quedó alegre! ¡Niños! ¡Cuidame a sus papás! ¡Eso tenía nombre! ¡Familia Jorge y Lucía! 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 ¡Ya no le leí ahí! ¡Porque le rompí! ¡Familia Jorge! ¡Familia Jorge y Lucía! ¡Familia Jorge y Lucía! ¡Familia Jorge! ¡Familia Jorge! ¡Familia Jorge! ¡Familia Jorge! ¿Dónde? Ok, bueno. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Tu primo? Yo sí tengo una voz. ¡Mamilia Gómez García! ¡Mamilia Gómez García! Ay, bien, ya se me mozó mi tío. ¿Y usted ni cuenta? ¿Se dio? ¿Quiere decir que los hombres? ¿El billete? ¿Y usted ni cuenta? ¡Mamilia! ¡Échale! ¿Tiene otra casa? ¡Mamilia, cierre! ¿No? ¿Y sí? Se va a poner otra casa para llegar a todos los días. ¿Familia? ¿Familia? ¿Lemisín? ¿Cierra Baltazar? ¿Cierra Baltazar? ¿Cierra Baltazar? Ahí vemos. Sobre y Yuyo. Muy bien, muy bien. ¿Familia? ¿Ciro Cornejo? ¿Mi familia? Es que para alcanzar la red de atrás, Tomás. ¿Familia Circo? ¿Ciro? ¿Ciro Cornejo? ¿Ciro Cornejo, Yuyo y familia? Y Yuyo, dice. Ajá. Y Yuyo. Su esposa. Ok. Ok. A ver, mío. Ajá. ¿Cómo se llama el presidente que está en el decimo? Erika Carpenter. ¿El presidente del decimo? Benito Juárez. Benito Juárez. ¿Donald Trump? Donald Trump. Ándale. Ah, esa escuela de Angán, ni con lo más no. Entonces, te estoy preguntando, ¿qué presidente? El del billete de 100. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el billete del presidente de 100? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? No. La cosa es llamarte la contra. Que no, güey. A ver. Sigue la billetiza Felicidades por la pareja, familia ¿Tienes razón? ¿Sí? Muy bonita familia ¿No se entiende? De Lola y Nicolás Correjo Ok Échale, échale, échale De Lola y Nicolás Correjo De Lola y Nicolás Correjo De la familia Gómez Una gift card Valor de 500 dólares Billetes y más billetes Felicidades Felicidades de parte de Oney y familia ¿Qué sigue? ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Felicidades en su aniversario de sus 50 años de casados de parte de Minerva Lumpiando y familia! ¡Felicidades en su aniversario de Minerva Lumpiando y familia! Señor Darío y Señora María que Dios los bendiga, bendiciendo su matrimonio y muchas felicidades con cariño José y Gaby Trilla. ¡El número de Orlando! ¡El número de Orlando por favor! 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 Los quiero mucho a todos. Los quiero mucho a todos. Los quiero mucho a todos. Yo estoy muy feliz que ya llegaran los de Conchalate, que solamente, especialmente, mi sobrino. Los quiero mucho a todos. Los quiero mucho a todos. Me hizo este favor de dedicarse hoy, porque él tiene que partir de donde viene. Y estoy muy agradecida con él, con Ríos, que me hizo un video, que me juro que ustedes lo vieron, un video muy bonito que le quedó, pensando en sus tíos, en su familia que aquí se encontró. A mi sobrino, a mi sobrino, que hizo el esfuerzo de estar conmigo, a las buenas o las malas, pero ella que estuvo. Y la quiero mucho, a todos los demás, a mis damas, a los que vinieron aquí del amor, también, que todavía no se matan. Llegaron desde el viernes, pero estoy muy feliz. Y el novio, a los que vinieron aquí del novio, a los que nos ayudaron en la casa. Bueno, a mí me disculpen porque no vas a expresarme, pero gracias a todos los que nos ayudaron, todos los que están presentes y todos los que pusieron su granito de arena. Muchísimas gracias, y más que nada a mis hijos, a mis nueras, a las señoras que nos ayudaron, como Juana y Cora, y a todos los que nos ayudaron. Muchísimas gracias, y que Dios los bendiga. Bueno, también quería dar las gracias, Cora especialmente, a mi cuñada, es la esposa de mi hermano, a mi hermana, que también hizo el esfuerzo de venir, a mi cuñada, que ya se quería llevar el... No, una ayuda, para que no te pese. Trabaja, yo por eso tengo 50 años trabajando. ¿Te gusta más? ¿Te gusta más? ¿Te lo has ganado? ¿Que lo has ganado? Ah, sí, cómo no. ¿Te va a ayudar a llevar? Yo mi primer hermano, mi vecino, de mi casa, cada vez que va a la mía, porque yo, aunque quiero, no. Pero así cierro con broche de oro mi boda, y los espero a los 95 años. Que Dios me ha diciendo, estar bien, que me van a traer. ¡Ey! ¿Dejarte lo que te dice? ¡Ey! ¿Dejarte lo que te voy a pilar? Porque ya, él ya se echó un compromiso. Gracias, gracias. Comadre Chela también. Eso vino también. Se me cagó la voz Se me cagó la voz ¿Primo? ¿Primo? Si alguien le quería decir No, no, no No, no, no Bueno, queremos Tía, queremos aprovechar Señor, del video, por favor A mi tío Tío, preste una feria No se agache No, no, no Si me quisiera tanto Es que estuviera mi hermano Pero está viendo el video Pero no me quiere porque no viene a ver ¿Cómo está viendo el video? Bueno, para toda la gente, tía Vamos a aprovechar ahorita la publicidad también Señoras, señoras, recuerden Todos los viernes, las mejores y más sabrosas Enchiladas del planeta Aquí, justamente, en esta ciudad Preparadas por esta señora Por favor, la cámara La cámara La cámara Usted, voy a decir, usted es testigo ¿Qué piensa usted de las enchiladas? No, no sabrosas Super ricas Deliciosas, la verdad Caballero, ¿Usted probó las enchiladas? ¿Qué piensa de ella? ¿Qué fue lo que más le gustó? El chile El chile Señora, un saludo para los de Pacharelates Caballero, ¿Usted ya probó el chile? ¿De las enchiladas? El pollito nada más ¿Le gustó el pollito? ¿Cuál pieza le gustó del pollito? Pues pierna Recuerde Sabrosas enchiladas Todos los viernes Las únicas y auténticas de Tío Seas Faltó Faltó que los músicos hicieran la cancioncita Déjese de jaladas Y pruebe las enchiladas Gracias, tío No, nos encarguen del video Que si por favor Que quieren un beso, por favor Para que se vean Un beso, ¿eh? Beso Beso ¡Besos y sobreros! Muchachos ¿Quién más? Ahí está el micrófono ¿Quién quiere hablar? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo vi que mi tía Mencionó algo importante Y sí quiero hacerle saber Yo hablé con mi tío Dionisio Por teléfono, obviamente Y me pidió Por favor Que de verdad Los manda a felicitar muchísimo Y sí me explicó Él quería venir Pero precisamente Tiene una cita muy importante De trabajo En cuestión a su retiro Pero me dijo Que de todo corazón Al menos eso a mí me dijo Yo lo demás No sé la otra historia Aparte, señores abogados O sea, si tu palabra Permítame decirle A través de este comunicado Le hago saber ¿Es abogado? Por lo tanto Es abogado De los que le creen Y usted tenga fe Y usted tenga fe Hermano Yo tengo fe Y por eso estamos todos reunidos Porque la fe Es la que vale Dijo Dios Si tienes fe Mueves un árbol De aquí a allá Y un pequeñito Ya que habló Dijo ¿Sabe quién dijo Dejad que los niños Se acerquen a mí? Sí, claro que sí Por eso estoy rodeado De niños todo el tiempo Y Michael Jackson también Por ahí que alguien Quería decir algo ¿No? ¿Tu esposo? ¿Dónde está? ¿Quién más? Sí Don't worry ¿Por qué me speak English, French, Italian Totonaca Misteco Zapoteco Let's get it Get it ¿Qué es lo que es español? Eric ¿Tú comprendes muchachas? Acapulco Dinero De notas You know Translation for the English Do you know what I mean? Ok Ok I'm very humbled To be here Está muy muy contento De estar aquí This is an amazing experience For me Una experiencia Inolvidable Muy buena para él We're all Americans Todos somos Americanos My family has been in America For more than 200 years Eso dijo More than 200 years They came from France They came from France England Scotland Escocia And I hope that you maintain This beautiful culture Y desea que ojalá Mantengamos viva Esta bonita cultura My family and I We don't celebrate like this at all Mi familia y yo No celebramos cosas así Normalmente Es muy bonito Estar a una celebración Como esta Y estoy muy contento De estar casado Con esta huachafra Dan Gándico Claro que sí Y muchas gracias Por ser un gran ejemplo Así es Este seguimiento Es traído por Ingles a las carreras Así es Así es Oye ¿Quién la viene esta huacha Con la pata En un medio calzón Y en la breña Está ahí Toda piojosa En la orilla del río Si la huacha Se viene a encontrar Está a reír la gente Se me acaba leando Se me acaba leando Se me acaba leando Se me acaba leando Ahí dice la caja A ti No se te iba a olvidar Como dicen Dicen la Biblia No, si yo también Va a hablar No, si yo también va a hablar Mi día, mi día va a hablar Mi día, mi día va a hablar Los primeros, ¿verdad? Ahí se me acaba leando Mi día Todos los con la mano aquí Bueno, yo Pues no necesito decirles Pero la verdad Yo los quiero mucho Y la verdad Siempre he estado con ellos En lo que se les ofrezca Tanto a sus hijos Como a ellos Y yo los aprecio tanto Que la verdad No me alcanza La voz para decirlo Que los quiero mucho Y les deseo lo mejor Que Dios siempre va a estar con ellos Porque Pues ellos ya Como quiera que sea Estamos aquí Ya lo estamos cumpliendo Porque yo me cuento también Cuántos años También tengo más de 50 Pero yo Les quiero decir La verdad Que los amo Los quiero Y no No me alcanzan las palabras Para decirlo La verdad Y muchas gracias Y mucho gusto Porque Me encantó Estar aquí Siempre Casi siempre estoy Pero Yo tenía miedo De no llegar Porque Me puse mal En el aeropuerto Pero aquí estoy Gracias a Dios El piso Que Dios estuviera aquí Y ahí está Gracias por venir Gracias Gracias Eric Gracias por su trabajo ¿Sabes qué? Estás más bien Bienvenido a la familia Y es bueno Que disfrutas de este tipo de cosas Sorry Si escuchas Si escuchas Unas cosas increíbles Estás más bien Gracias a todos Gracias a todos Es parte de eso No todas las familias Son así Es ¿Sabes? Tía Tía Venga Venga tantito ¿Sabes una cosa? Y lo digo abiertamente Le doy a todo corazón Mi hermano Cornel Y yo vivimos en Houston Se dice Welcome to the Mexican Club Y tú ¿No? No Y mi hermano Nico Y Nico Viene de Florida Fíjate Curioso Hace muchos años Que no convivíamos El día de allá A mí lo personal Me tocó ver familia Que tiene más de 30 años Que no veía Este Y de pronto uno se da Perdón Yo hago mucho hincapié En detalles que a veces Dejamos pasar Porque por ejemplo Ayer le decía A algunos de los primos Le digo Ey Cuando alguien se muere Compras un boleto Y cruzas de estado a estado Incluso cruzas la frontera Para ir a ver un morretito Y acompañar a una familia Que ya Ya está devastada Por una pérdida ¿Por qué no comprar un vuelo Un pasaje Para ir a ver a la gente Cuando hay una celebración Como esta Yo creo que ayer Independientemente De la peda Del desmadre De la música Convivir Esto se marca Y queda ahí justamente Yo recuerdo Para los que probablemente No conozcan de nosotros A mi tía Era una vestimenta Muy sencilla Con un carácter muy sencillo Yo nunca conocía A mi tío Yo no lo recuerdo Yo nunca lo traté Pero sí recuerdo Claramente La casa donde Por años vivieron Ese cuarto de cine Que fue Algo preparado Si quieren Y lo digo Y con todo respeto Tía Hay mucha gente Que se las cura De repente Ah tu tía La que gritaba Y bueno Ven Cabrón Era el único medio De comunicación Que teníamos En el pueblo No es que de verdad O sea ¿Cómo te enterabas Que iba a haber birria Mañana en la casa De fulana Por la bocina Que tenía mi tía ¿Cómo te enterabas Que alguien Había montado Un coche Un becerro Por la bocina De mi tía ¿Cómo te enterabas De los estrenos De Valentín Trujillo Y los hermanos Almada Por mi tía ¿Cómo te enterabas Que Enrique Ya ha perdido Los pichos De cerros Y que ya se Saben Por mi tía No entonces A lo que voy La neta Mis respetos Los conozco Como una familia Muy luchona Y lo digo Con todo respeto Porque conozco Más familia Muy allegada A mi Que no han hecho Esa marca Que ustedes Han logrado Nosotros Nosotros crecimos En un lugar En un ambiente Muy jodido Y Pero muy bonito Porque digo Yo creo que Cuando estás jodido No se te olvida Quien te dio un taco No se te olvida Quien te dio un peso No se te olvida Quien te regaló Una paleta De esa combi Gracias de verdad Por Por Señor No me interrumpo Por favor No perdón ¿Le gustaba qué? ¿Le gustaba qué? ¿En dónde? ¿En dónde? En el cine Es que Para los que no escucharon Dice la señora Que cuando yo iba al cine Con su esposo Ahí fajaba Ah perdón Ahí hablaba Perdón Yo entendí que fajaba Dijo que hablaba Ahí hablaba Con su esposo Perdón Ahí se conocieron ¿Qué película? Traigo la comida caliente No entonces La neta Es una cuestión popular Es una cuestión popular A ver si quieren Pero yo no sé De dónde mi tía Sacaba el valor Para hacer ese tipo De anuncios De lo que era Para los que probablemente No lo saben Yo hago locución de radio En la ciudad de Houston Y luego me preguntan ¿Y tú tienes chingados Eres locutores? Yo no sé Pero me vienen a la mente Por ejemplo gente Como mi abuelo Que en paz descanse Que fue músico Que fue merolico Y mi tía obviamente Porque es la que trae eso ¿Sí? Todos los días Cena y demás Gracias tía de verdad Por el ejemplo Por el detalle Siempre siempre Los hemos visto como Con todo y la cura De la gente Los hemos visto como alguien Que realmente han logrado En lucha Estar donde están Y me da mucho gusto Por ustedes Y por sus muchachos Gracias Gracias a mis primos Muchas gracias Por recibernos aquí Benito Freddy Ade Enrique Son los dueños De mi corazón Es para su papá Porque primero están ellos Y mi esposo Sabe que estamos unidos Desde que teníamos 14 años Tía ¿Esto es mi tío A los 14 O sea Ni los 15 Y ya O sea Ya se habían conocido Nos conocimos No dije Me casé Ni me fui con él Lo conocí de 14 años Era una criatura Este pobre hombre No lo puedo defender Dios Él es verdad Yo era el que tenía 14 años Él no sé ¿Por qué no le preguntaban Los hermanos Bueno Vamos a seguir disfrutándolo No Aquí ahorita Los más contentos Son los músicos Déjanoslo Y que hable Ahorita Tocamos menos Déjanos que le sigan No tome el tiempo Sí Que se chinga Que sigan hablando Todos ahí Muchas gracias Yo sí le mando un saludo A mi tío Dionisio Hay muy buenas memorias Muchas gracias tío Ojalá que nos hubiera encantado Que hubiera estado aquí Pero sí 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 sabemos Que hay ocupaciones También para tus hijos Para Aidele La cigüeña Se equivocó La cigüeña Para ellos Que se le pase bien A Aideanita A Aideanita Para Serafín Para Serafín Y dile que sí Bueno eso se lo digo yo después Eso Me preocupó mi tío Que a veces dice una cosa Y luego se arrepiente Pues sí me va a prestar la feria Que me dijo Sí me va a prestar la feria Que me dijo Que me dijo Va a seguir divirtiéndonos Muchas gracias a todos Por venir La fiesta es hasta las 2 de la mañana Así que diviértanse Muchachos Sálganse por favor Que es un poco Para el espacio A ver su bonita familia Pero la vez Continuamos Nosotros vamos a alegrarles Un poquito el corazón La fiesta está Al lado izquierdo El que guste bailar Y el que guste pistear Pues al lado del sol Para que le agarre Más macizo y sabroso La cruda compadre Pero la vez Mientras nos preparamos Bienvenidos a todos ustedes Felicidades Y saludo Acá del camarada Que para todos los borrachos Que andan crudos Y el apellido flores Y el apellido flores Que ya está por ahí Listo el camión De la cerveza Batweiser Pero la vez Continuamos Seguimos avanzando Pero ahí con más músicas Pero vamos a estar disfrutando Ahora más Seguimos celebrando Este 50 aniversario Que se dice muy pronto Muy rápido Muy fácil Pero para aguantarlos Es un poquito de esfuerzo Amor Cariño Y sinceridad Pero a ver Mientras nos preparamos Tome su mejor posición Porque continuamos Por ahí con más música Vamos a alegrarles Un poquito a la tarde Por aquí Con este calor Gracias Mucho gusto Gracias Gracias Y como está ¿Y como está? Más de ahí ¿Quién? 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 Bueno, le parece que retos ¿Quién? Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a dejar el dolor que dejó tu partida Vicios de... Intentar esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo la verdad